¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacías ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y no sentí momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se anime la gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!